Soy Constina Cercarundo, director del museo, y hoy nos complace tener los encuentros del museo a Tilaria. Tilaria es catedrática de la Universidad de Zaragoza. Tilaria trabajaba en Huesca, ella especialista sobre todo en cuestiones de reproducción de especies urinas, pero hoy no nos va a hablar de eso, nos va a hablar de todos esos temas de investigación, un tema que tiene además mucho interés, en los últimos tiempos que he hecho de los problemas con las alejas, y ya no nos va a hablar de las alejas, de las alejas, de las alejas, no sé si decirlo correctamente, no son los autores, pero no. Y nos vamos a hablar un poco de ellas, vamos a intentar conocerlas, y nos podemos hacer una mejor pregunta que Tilara, según lo que nosotros esperamos. Cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir aquí. Y os voy a tratar de hablar sobre nuestras amigas las abejas negras ibéricas. Cuando me profesó Iñaki, vení aquí, me dice, dame un título para la charla. Yo estuve pensando, y al final me dice, bueno, pues nuestras amigas las abejas. Cuando lo comenté de hablar del café, pues a mí, la compañera de trabajo me dijo, bueno, qué sosa, qué título tan soso, ¿no? Porque, no sé, por algo que sea más divertido que agarre a la gente, pues no sé, saliendo de la plomera, o a una miel y a lo loco, o a casi un caído. Yo estuve pensando un poco más y dije, no, yo quiero que se titulen nuestras amigadas abejas, porque lo que quiero transmitir, sobre todo, es que son nuestras amigas, y, concretamente, la abeja negras ibérica. ¿Y por qué son nuestras amigas? Pues, básicamente, porque se estima que, al menos, la tercera parte de los alimentos que consume el ser humano depende de la polinización de las plantas, que la abeja negras es un polinizador clave y que su acción se valora en más de 175 billones de euros al año, según un estudio del 2008. Bueno, pues solo con esto yo creo que ya podemos concluir. Las abejas son nuestras amigas. O sea, nuestra comida, en gran medida, depende de ellas. Con lo cual, pues, ya podrían pasar a charla aquí. Pero bueno, voy a continuar y os voy a contar algo más sobre esa abeja negras ibérica, que es la que tenemos aquí en la península ibérica. Empezamos clasificando un poco las abejas. Nos vamos a acercar a negras a ese animal. Las abejas son animales, están dentro del reino Animalia. Pertenecen al filo de los artrópodas, los que tienen un exoesteleto y las patas arregladas. Pertenecen a la clase insecta, que tienen tres pares de patas, dos pares de alas limpas de antenas. Pertenecen al orden de los menópteros, que tienen las alas membranosas. A su orden de los apócrita, que tienen el abdomen separado con una pequeña cinturilla, que tendríamos hormigas, amispas y abejas. Y a la familia de los apidai. Esta familia, la de los apidaios en la que vamos a encontrar, la mayoría de las abejas, que conocemos con tal abejas en todo el mundo, y son los principales polinizadores, los que realizan esta labor de polinización. Dentro de esta familia hay hasta 20 tribus diferentes. Cada día se combina o aparecen más tribus. Los investigadores todavía están bien clasificando, pero la mayoría de estas abejas son abejas solitarias, que más o menos polinizan una especie de planta, por ejemplo la de las orquídeas, etc. Pero tenemos tres tribus grandes, que son las que viven en comunidades y tienen una labor de polinización más generalista. Tenemos la tribu de los boquini, que engloba a los abejorros, que normalmente están situados en las zonas más frías del planeta. Y tenemos la tribu de los meliponini. La tribu de los meliponini eran las abejas sin alijón, que había en América antes que viniera cloro, antes que nosotros lleváramos nuestras abejas. Estas meliponas son unas abejas que también se llaman pegones, aricas en Venezuela, angelitas en Colombia, etc. No tienen abejo, pero quiere decir que no se defiendan. También suelen lanzar una sustancia que irrita los ojos, o también tengan los riscos. Hay muchos géneros diferentes, hay mucha variedad. Pero también viven en comunidad y también tienen una forma diferente a las muestras, almacenan la miel. Por un lado hacen la cría y por otra parte almacenan la miel. Esta miel ahora se está poniendo muy de moda, la miel de las meliponas. Es una miel que es figeramente más ácida, que tiene muchas propiedades antibióticas y entonces se cotiza mucho. Un kilo de miel puede valer entre 200 y 300 euros. Es muy apreciada. Esto ya lo sabían los antiguos mayas, que los códices que conservamos como algo de lujo, como algo que los impuestos de lujo quedaban, pues lavan estos cantaritos con miel de melipona. ¿Vale? Muy apreciado. Bien, pero nos quedamos ya con nuestro género, que es el género de nuestra tribu, que es la Bili, que solamente tiene un género, que es el género Apis. Y el género Apis, a su vez, tiene varias especies. Se clasifican entre siete y nueve especies diferentes del género Apis. La mayoría de estas especies las encontramos en Asia. ¿Vale? Aquí es donde encontramos una de las abejas más primitivas, que es la Apis florea, o la abeja chica asiática. Es una abeja que construye los panales en plantas, en árboles, a un metro o dos del suelo, que tienen más o menos, son pequeñitos, tienen esta forma de valor dentro almacenada también. ¿Vale? Las que podemos encontrar en Vietnam, en Camboya, por estas zonas asiáticas. Y la gente de allí los aprovecha, pero simplemente son recolectores, son abejas silvestres. Otra abeja... Otra especie es la Apis dorsata, que también se llama la abeja gigante asiática. ¿Vale? Tiene un tamaño considerable, es muy grande, y es la que podemos encontrar, por ejemplo, en las estribaciones del Himalaya, en el Nepal. Una vez han visto este documental de los cazadores de miel, que están en Nepal, que realmente han visto en el planeta para conseguir algo de esta miel. ¿Vale? Que están los riscos en las zonas muy altas. Esta es la Apis dorsata. Pero, fundamentalmente, la especie más abundante que tenemos es la Apis cerana, que es la abeja asiática, que es la que encontramos en zonas como China o Japón, y que se aprovecha, igual que hacemos con nuestras abejas. Tiene un sistema productivo, una apicultura asociada a estas abejas. Pero, realmente, la que realmente se ha extendido por todo el mundo, y es más frecuente, es la Apis melífera, la abeja de la miel, la que tenemos en todos ustedes. Es la abeja que llevó a América también, tras el desembarco de color, y coloniza todo el planeta. La Apis melífera. Bueno, aquí tenía una foto de la Apis cerana. ¿Vale? Es una abeja un poco más pequeña que la Apis melífera, y la nuestra, y esta sería la Apis melífera, la nuestra. Bien, el origen de la abeja, parece que está en Asia, parece que los investigadores ya se ponen de acuerdo, es decir, que vino de Asia. Y lo que pasa que, cuando se extendió por todo el mundo, según las estimaciones montañosas, los mares, los océanos, los desciendos, etc., han dado lugar a distintas poblaciones, o a distintas subespecies. Así, se distinguen hasta cuatro linajes distintos de esta Apis melífera. ¿Vale? Tenemos la abeja africana, el linaje A, perdón, el linaje A, que a su vez ha dado lugar a muchas subespecies. Aquí estamos ya en el nivel de subespecies. Todas son Apis melífera, pero tenemos, por ejemplo, la Apis melífera internisa, la alieninítica, la escutelaca. Esta abeja, la escutelaca, se llegó a Brasil en los años 50, porque un científico brasileño quería hacer un híbrido entre esta abeja africana y la Apis melífera que había allí. En el caso, que se escaparon, partes de estas abejas, y han dado lugar a lo que se conoce como la abeja africanizada, que al principio estaba en las zonas de Brasil, pero que poco a poco ha ido ascendiendo y ahora ya está en cada unidad de producción, Estados Unidos. Esta abeja africanizada, vive de forma subespecie, y también a veces asesinas, porque son muy agresivas. Su veneno no es que sea peor que el de las nuestras, es igual. Lo que sí que tienen es un comportamiento muy agresivo. Una vez que cogen a su empresa, pues a lo mejor no la abandonan en un kilómetro. Tú puedes irte, pero te persiguen hasta que... y realmente está siendo un problema en América. Bien, pero volvemos a nuestros linajes, a esa Apis melífera que en las distintas partes de Europa fue dando lugar a distintas subespecies. El linaje A, en el africano, tenemos el linaje O, que está en esta zona de Asia, como la Cautásica, la América, la Meda, la Anatólica, etc. El linaje C, en la zona de los Urabes, como la Cárnica, la Cautásica, etc. Y el linaje M. Este linaje M, es el que da lugar a lo que conocemos como la abeja negra, la abeja negra europea. ¿Vale? Y dentro de este linaje M, también tenemos distintas subespecies. Y una de esas subespecies, es la Apis melífera iberiensis. ¿Vale? Que está situada en toda la península iberica. Al hacer los estudios genéticos del genotipo, pues observamos, diferencian muy bien los distintos linajes. Aquí tendríamos la apis terana, que sería la asiática. Aquí tendríamos el grupo de las africanas, el linaje M. El grupo del linaje C, con la tárnica y la acústica. Y aquí el grupo del linaje O. Y aquí tenemos el grupo del linaje M, las negras, tenemos la melífera y la iberiensis. Esta abeja Apis melífera iberiensis, es relativamente particular, porque se ha conformado como un híbrido entre el linaje M, que venía del norte de Europa, y el linaje A, que venía de África. ¿Vale? Este encuentro se produjo hace muchos años, y ha dado lugar a este híbrido. Los investigadores hablan de que hubo un segundo contacto, de que hubo el linaje A, que también se introdujo en este tipo de abeja, y se han hecho muchos estudios para ver cuál es esa abeja que hay en la península ibérica. Entonces observamos, aquí es un mapa, un estudio que se hizo por Pilar de la Rúa, una investigadora de la Universidad de Murcia, en el año 2009, y vemos que lo que aparece como granate es el linaje M, lo que aparece como azul clarito es linaje A. Vemos que en el noreste de la península predominan las abejas que tuvieron ese ancestro, ese antepasado del linaje M, que es abeja negra europea, mientras que en el sur oeste de la península predominan el linaje A, africano. Todas son abejas señalas ibéricas, pero en su formación hemos tenido dos tipos de origen. En un estudio más ciente, realizado en el 2015, se vuelve a sentir algo parecido. Perdón, nos fijamos aquí, que en Aragón, veis que casi todo era linaje M, apenas tenemos linaje A. Pero también hay que decir que en este estudio las colmenas estudiadas de Aragón fueron muy pocas. En el 2015 se ha realizado otro estudio, esta vez unidos portugueses, y también vemos más o menos la misma tendencia. El nor-este sería linaje M, y el su-oeste sería linaje M. Es decir, esta apis melífera ibérica sería más parecida a la aleja negra europea en el norte de la península, más parecida a esas alejas africanas en el sur de la península. Bien, llegados a este punto, aquí os he presentado ya esta apis melífera, a su origen, como iberiensis, como abelio, ¿vale? Pero ahora os voy a dar una serie de hechos o de realidades con las que nos encontramos. Primero, esta veja negra ibérica está muy bien conservada, al contrario que en otros países. Por ejemplo, en Alemania, la veja negra prácticamente ha desaparecido. En Inglaterra también, prácticamente ha desaparecido en Francia. Están ahí ahí. Están muy preocupados y tienen sus programas de conservación. En España todavía la tenemos bastante asentada y a la mayoría abeja. También sabemos que en Aragón predomina ese linaje M. Es decir, en Aragón tenemos esas abejas negras ibéricas, ¿vale? Pero también tenemos ciertas amenazas, porque Aragón es una zona típicamente receptora de agricultores trasumantes. Muchos agricultores que vienen de la zona de Legante y de Andalucía vienen a pasar el verano a la zona del Pirineo, llegan a Teruel o bien llegan hasta la zona del Pirineo. Y hasta la fecha no hay ningún tipo de legislación, ningún tipo de control genético del material que llevan, de esas abejas que traen, que son. No hay ningún tipo de legislación al respecto. Y otra cosa que se está produciendo es que a medida que aumenta el nivel técnico de los agricultores, a medida que son más profesionales, hay una tendencia a traer subespecies de fuera que están más seleccionadas que la nuestra, porque la nuestra no está absolutamente nada seleccionada, es lo que la naturaleza ha hecho de ella, no tiene ningún tipo de selección. Pero estos agricultores traen otras abejas, sobre todo italianas, o la cárnica o las rufas, que están más mejoradas. O sea, lo que buscan son abejas, como ocurre con la cárnica, que no pica, la cárnica no pica y produce mucha miel, por lo cual es ideal trabajar con ellas. No te pican y son más productoras. ¿Vale? Y llegados a este punto, y antes de ser, nos gustaría hacer un pequeño inciso para explicaros cómo es la reproducción de las abejas. Ya lo hemos hablado a algunos, ya lo sabéis, si tenéis interés con las abejas, pues de lo mejor ya lo conocéis, pero os voy a contaros un poco brevemente, ¿vale? Para entender la charla. Todo parte de la abeja reina, ¿vale? Aquí tenemos una abeja reina, que tiene el plantón un poco más alargado, es más grande que una obrera. ¿Vale? Esta abeja reina es diploide, tiene primeros cromosomas. Dieciséis provienen del macho y dieciséis provienen del aire. ¿De acuerdo? Esta abeja tiene un aparato de reproductor muy característico. Esta abeja reina tiene unos ovarios, que serán los encargados de producir los óvulos, pero también tiene un pequeño orgánulo que se llama espermateca. Aquí la vemos de forma lateral. En esta espermateca, esta reina se va a guardar, como si fuera una biblioteca, se van a guardar los espermatozoides. Biblioteca, espermateca. ¿Vale? Todos los espermatozoides hay guardados. Lo primero que tiene que hacer esta reina, que cuando nace es virgen, es cercundarse. Para ello, va a hacer lo que se conoce como el vuelo nuncial. La abeja sale de la colmena, es la única vez que saldrá de la colmena. Nunca van a poder hacer. Entonces, a ella van a incluir zánganos un paso de todas las gran, todos los alrededores. Aquí, por eso se atrapa nubes de zánganos, que a nubes va a ejecutar. Y en pleno vuelo, van a intentar ejecutar a esa reina. ¿Vale? Además, veréis que la reina tiene que aguantar el peso de los zánganos en pleno vuelo. Hasta unos 7 o 8 párpados, la van a ejecutar. Lo hace una vez un poquito, que lo sientes. 7 o 8 veces. ¿Vale? Vemos aquí el párpano. Vemos como aguanta el peso de zángano hasta arriba, hasta un lado, y aguanta su peso. Y en el momento, se desprende, además de los sematozoides, también se desprende el tratado del productor y el zángano vuelo. ¿Vale? Ya ha cumplido su función. Nosotros no lo harán. Ya ha cumplido ahora. Bien. Pues todos los espermatozoides de esos 7 o 8 párpados que la han preguntado, se los va a guardar en esa espermateca que tiene la reina. ¿Vale? Y a partir de ahora, ella vuelve a la continua. Y a partir de ahora, su única función en la vida es poner huevos. ¿Vale? Se va a pegar, debe poner hasta 3.000 huevos en su vida. Una reina vive unos 3 años. Y la forma de poner nuestros huevos también va a ser muy curiosa porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero ya lo digo, las que mandan en la polmena siempre son las obreras. Son las que deciden qué es lo que hay que hacer en todo momento. ¿Vale? Entonces, las obreras son las que construyen celdas. Celditas. Están las celdas celeras, que son las que hacen la cera con las mandíbulas y construyen la celda. Si la celda es estrechita, la típica celda que conocéis, en forma hexagonal, es estrechita, cuando la reina introduce el abdomen para poner el huevo, se comprime este abdomen, se comprime la espermateca y entonces va a aparecer un óvulo y un espermatozoide. O sea, uno de los espermatozoides se liberará y lo que va a formar va a ser un huevo que va a tener 32 cromosomas. 16 del óvulo de la madre y 16 del espermatozoide que tenía ahí guardado. ¿Vale? Ese huevo crecerá y será una obrera. ¿Vale? Una obrera que será diploide. Por el contrario, si las obreras deciden que lo que hay que hacer es dar manos, construyen una serna más amplia, más grande, de tal forma que cuando la reina introduzca su abdomen ya no se le presionará la espermática y entonces simplemente aparecerá el óvulo con 16 cromosomas. Será un humanismo haploido, organita de cromosomas. Este huevo crecerá en forma de sangre. Entonces, la verdad es que es una forma muy inteligente de reproducirse porque este zangano, el material genético que lleva es el de la hembra, el de la reina. O sea, el zangano en realidad es una forma que tiene la reina de esparcir sus genes, de lanzarlos al mundo. porque este zangano va a salir de la colmena en busca de una reina virgen a la que poder repuntar. Los zanganos pueden entrar y salir de todas las colmenas. Así como una obrera si pertenece a una colonia no puede entrar en otra colonia porque es el karma, el zangano sí, al zangano lo dejan entrar y salir porque su misión es esparcir los genes, mandar los genes. ¿Vale? Y ya nacen desde la caota reina. En esta imagen vemos la explosión del huevo de salida larva y aquí vemos la transformación que tiene esta larva primero larva y después empupa y luego ya en adulto. ¿Vale? En veintiún días. En veintiún días es lo que cuesta hacer una olla. ¿Vale? Mira, hermano. No sé si os habéis fijado en un bichillo que había entrado que era la barba. Sí. ¿Vale? Que los agricultores conocen bien. Sí. Que era bastante esquerradero de nada. Claro. Os fijáis con una garrapatilla que está encima de esta. esa garrapa es igual. Esa, me gusta. Sí. me gusta. Esa, 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 me gusta. Esa. Esa es. Esa es un bichillo. de sus tres primeros días con jalea real y los tres siguientes con una mezcla de miel y polen. El miel y el polen es la dieta de las ovejas. La miel aporta los mercados de carbono y el polen aporta las proteínas y los minerales, que aquí están saliendo ya las abejas. Si por el contrario no se alimenta con miel y polen y se alimentan siempre con jalea real, en lugar de una obrera se le da otra reina. Y esto lo deciden también las sopedes. Bien, pero a mí lo que me interesaba contaros era el tema de la reproducción y esa capacidad que tienen de esparcir sus genes entre todos los individuos de la población. Todos los individuos son parejas potenciales sin limitaciones físicas, genéticas o de comportamiento en una zona. Tenemos las abejas reinas y los zánganos que sacan todo su material genético y se esparce. Este biológicamente se conoce como la pandixia. Todos los individuos se pueden necesitar con todos. Esto es una estrategia productiva muy de los genes más adecuados. Nosotros tenemos un 50%, o sea, que no podemos reproducir los ganchos con las hembras. La mitad de la población con la otra mitad. No todos son todos. Bien, pues así podemos fingir cuál es el peligro de que nos traigan abejas de fuera lo que puede pasar con la abeja autóctona de aquí, con la abeja iberiensis. En estos momentos, las abejas que más se utilizan en la agricultura y que están entrando con más fuerza es la subespecie de Cárnica, que provenía de los hogares, ¿recordáis? La Digústica, que viene de Italia y luego un híbrido que se formó en Inglaterra, que es la Buda. Bien, aquí tenemos unas imágenes. Aquí tenemos a la reina, ¿la veis? Tiene el cuerpo más alargado y está en el centro con todo su sequito alrededor, las oleras que la giran. La abeja negra tiene el acumen un poco más oscuro, es muy pilosa, tiene mucha pilosidad y está muy adaptada al medio ambiente, ¿vale? Es muy resistente al medio ambiente. La abeja cárnica, tenemos aquí la reina, está marcada, los agricultores normalmente se marca la reina para encontrarla rápidamente y vemos el acumen que es una abeja más gris, ¿vale? Es más, tiene una aprobación más tarda, más gris. Esta de aquí es diferente, ¿la veis? Que es mucho más amarilla. Esta es la italiana, la legústica. Tiene menos pilosidad y esta abeja se caracteriza, como lo que os he comentado, que no es agresiva, se puede manejar sin careta, sin guantes, ¿vale? No se trata de vestirse y produce un productorado. Esta es la legústica, que es la italiana, que es una abeja muy rubia, es muy amarilla, se distingue muy fácilmente porque tiene una coloración mucho más intensa, una amarilla mucho más intenso. Aquí tenemos la reina y aquí el cortejo. Y por último tenemos la Pufas, que es un híbrido que se creó en la terra con un monje, con un fraile, el padre Adams. Y tiene mezcla de cárnica, de bústica, de lífera y sahariensis. También es una mezcla que es una mezcla. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué población de abejas en Aragón? ¿Qué tenemos en Aragón? ¿Cómo estamos? ¿No? Y cuál es la tendencia para estas poblaciones? Bien, pues, para ello emprendimos un estudio en el que intentamos analizamos 36 colmenas. La mayoría de ellas distribuidas en Huesca. Nosotros estamos en Huesca, empezamos por allí, pero nuestra idea es continuar por todo el territorio de Aragón y también para poder contrastar, pues, tomamos abejas en Huesca, de Málaga y de las provincias de Mítroces, de Navarra, de La Rioja y de Castellón. Bien, aquí tenéis un poco los pueblos que ya veis que comprenden toda la provincia de Huesca, desde Pirineo hasta el Baño de Cerebro, ¿vale? En distintos pueblos y también en el Aragón. Bien, cogimos muestras de estos polmenales y nos trobamos, ¿vale? Y ahora, ¿cómo las distinguimos? ¿Cómo sabemos exactamente qué es lo que son? ¿Cómo se distingue la subespecie de las abejas? Pues, básicamente, de tres formas. O podemos mirar la morfología, o podemos mirar la etología, es decir, su comportamiento, o los estudios moleculares, o sea, el ADN, ¿vale? Su marca. Ha habido muchos estudios realizando una morfometría, es decir, mirar esa forma midiendo cada una de las partes de las abejas. Por ejemplo, pues, se separa la lengua por un lado, se separan las alas por otro, el abdomen, las patas, etcétera, y se miden. Sin embargo, estos estudios no son muy fiables porque, como quieren saber los agricultores, el tamaño de la abeja cambia mucho sobre lo que comen en la zona restana, ¿vale? Esto es como todo, si tienen buena comida, se la van gordas, cuando tengan mala comida, pues, no se desagalla el tamaño, ¿vale? Sí que da muchísima más información el estudio de las venas de las alas, ¿vale? Recordamos que hemos hecho que hay invenópteros a las membranosas y en el medio tienen unas venas que conforman una retícula muy característica de cada especie. Bien, pues tenemos programas de ordenador para intentar analizar estas venas de la ala. Está, por ejemplo, el programa Drawwig o el Maticlass, pero sin embargo, cuando nosotros intentamos utilizarlos e intentar discernir lo que teníamos, no nos sirvieron, no nos fueran bien. Por lo tanto, decidimos, y gracias a un compañero, ingeniero de comunicaciones que nos ayudó, decidimos desarrollar nuestro propio programa. Y así lo tenemos. Se llama DIGMAX, es un programa que es de acceso libre, está formado en la página del Instituto Universitario de Aragón, aquí tiene la tradición, ¿vale? Y un caonizar, dentro de el caonizar, tenemos el software de WebEx. Hay un tutorial para explicar cómo funciona, pero básicamente, bueno, nosotros lo que hacíamos era coger la abeja, primero se anestesia y se muere con el talón, después arranca el ala, esa ala que está en el talón y luego hay que reintratarla, se reintrata y se le hace una foto, una foto con un microscopio o con una lupa, se hace una foto y el programa le hemos metido una serie de referencias, nos dice que subespecie es. Nos saca una serie de medidas, unos parámetros y nos puede decir que subespecie es. De esta forma hemos podido diferenciar muy bien entre las poblaciones estudiadas, las distintas subespecies. Nos aparece la subespecie ibérica, muy alejada de las demás. Están aquí todas las especies de la abeja negra, nos aparecen diferenciadas. Teníamos una abeja y acústica, de la cústica y de la cárnica. Al estudiar con un poco más de detenimiento la carretera de Iberiensis, observamos que no encontramos diferencia, es decir, tenemos aquí un maremacruz, no podíamos diferenciar los distintos amplotipos, los distintos marcadores genétricos. Sí que teníamos una población un poco más alejada, pero todavía no conocemos por qué. Esta es una forma, es decir, a través de las alas. Pero otra forma es mediante el estudio del ADN. ¿Cómo se estudia el ADN de las abejas? ¿Qué es lo que nos permite diferenciarlas? Bueno, recuerdo que, no sé si lo sabéis, pero si no lo digo, que ADN, la célula animal, encontramos en dos zonas. Tenemos el ADN del núcleo, que es el conforme a los cromosomas, que está en el núcleo, pero también tenemos ADN en la mitocondria. Originalmente la mitocondria era un propario que entró en simbiosis con la célula, era una célula irreverente, pero entró dentro de las células. Con la ventaja de que este ADN que tenemos en la mitocondria solo se transmite vía materna. ¿Vale? Es vía materna, vía a través de la reina, donde encontramos. Por lo tanto, pensamos, el estudio de la ADN mitocondrial solamente nos indicará la línea genética materna. Podemos saber así cuál es el origen materno de dónde tienen esas abejas. Podemos saber quién fue la madre que puso el origen, ¿vale? Quien estaba en el origen. Estudiamos este ADN mitocondrial, tiene esta forma circular, el ADN mitocondrial. Estudiamos un trocito de ese ADN, una secuencia. Sabéis que el ADN está formado por pares de bases, cuatro pares de bases, la A, la adenina, la tianina, la nitrosina y la guarina, A, C, T, G, ¿vale? Es una secuencia de pares de bases. Se trata de estudiar esta secuencia, cuál es esta secuencia de las abejas que estamos estudiando, ¿vale? Para ello, cogemos la pata de una abeja, el ADN de la abeja se saca del muslo, porque se extrae la pata posterior, se coge el muslo de la abeja y luego lo tratamos, buscamos el ADN y así podemos saber cuál es la secuencia, el libro, o sea, las letras que nos dicen qué tiene esa abeja, ¿vale? Comparando esta secuencia de las abejas con un banco que existe a nivel mundial, que está en internet, que es gratuito, para que todos los investigadores acceden, podemos saber si esta secuencia que hemos encontrado, estas letritas, pertenecen al linaje M, al linaje A, al linaje C, al linaje O y dentro del linaje M, qué variantes de los. ¿Vale? Los resultados que hemos encontrado han sido los siguientes. En Huesca encontramos un 87% de los condenales eran del linaje M, ¿vale? Nos indicaba este origen de la abeja, mientras que un 13% eran del linaje A. Ya estudiando los distintos agrotipos que encontramos, vemos que es más frecuente este tipo de agrotipo, el M4, era el más abundante. Los otros eran menos, había varían vida, pero menos abundantes. De linaje A encontramos estos tres. Al estudiarlos que había en Zaragoza, que recuerdo que solamente eran 5, pero había un 12% de linaje M, un 2% de linaje A. Y al estudiar los aprótipos, observamos que el más frecuente era este M7, distinto o acá y en Huesca, otro aprótipo distinto, en Huesca era el M2 y el A2. Al estudiar en Navarra, encontramos dos colmenares, encontramos este aprótipo, el A2, más frecuente. La de Málaga, por el contrario, vemos que casi todos los aprótipos que encontramos era acá. Es decir, nos salía más o menos lo que salían estos tres estudios que se había realizado antes de que predominaba el linaje M en esta zona de aquí y frente al sur que predominaba el linaje A. Y en Orense, también encontramos este linaje A. Bien, hasta aquí os he contado un poco, bueno, si no nos vas haciendo y es lo que está haciendo, vamos, es nuestra actividad. Pero, ¿a dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir? ¿Vale? Hasta ahora ya sabemos que sí, que tenemos esta aleja negra ibérica, que la tenemos bastante mureza, que está aquí en Aragón, bastante implantada. Entonces, lo que buscamos o lo que creemos es que para su pervivencia, para su, podemos conservarla, claro, porque tenemos que mantener esta variabilidad, la subespecie bien adaptada y que a nuestro territorio, ¿vale? Creemos que para conservarlo tiene que pasar forzosamente por la labor de los apicultores. Ahora mismo no existen abejas silvestres. Casi todas las abejas que encontramos en la pisferífera que encontramos en el campo es de un apicultor o era de un apicultor. A lo mejor a lo mejor se han podido hasta registrar, a lo mejor se han podido salir de una colina y enjambrar fuera, pero prácticamente es un animal doméstico. Ha pertenecido o pertenece a alguien, ¿vale? O sea que la conservación de la abeja pasa, efectivamente, por la labor de los apicultores. Por lo cual, lo que creemos es intentar hacer esta especie atractiva, esta subespecie, perdón, esta raza, atractiva a los apicultores seleccionándola. Es decir, buscando a aquellos individuos que sean los más adecuados para la práctica de la apicultura, que produzcan más miel, que sean resistentes a las enfermedades, que no enjambren, etcétera, para que pueda resultar la práctica y a los apicultores la conservan. Aquí tenemos la foto de una joven apicultora, ¿vale? Por transmitiros esa idea, ¿vale? De que la práctica tiene que ir unida, la conservación de esta subespecie tiene que ir unida a la práctica de la abeja para conservar nuestra biodiversidad. Bien, y esto es lo que os quería comentar. Yo creo que ahora, pues, preguntas va a haber. Así que, bueno, simplemente comentaros que nosotros estamos en la Universidad de Técnica Neuesca, que pertenece a la Universidad de Zaragoza y al Instituto Universitario de Ciencias Argentales. Este es nuestro campus y este es nuestro equipo de la Universidad de Técnica Neuesca.